Hola, bienvenido. Estás a punto de entrar en mi mundo. Aquí encontrarás contenido relacionado con mis gustos, vuestras peticiones y también contenido original y personal. Si tienes curiosidad, solo tienes que suscribirte, dar a la campanita y recibirás notificaciones de todo lo que vaya subiendo. Y ahora, sin más dilación, ¡vamos con el vídeo! Ahora, ya no pido cuentos, mientras son los días, mi calentano, un sueño aunque estoy preso a la sombra de un jardín vallado. Ya no paseo por el mercado, ni escucho lo que hablan unos viejos, en bancos sentados. Nunca más me sentaré con ellos. Ahora me paso todas las tardes, pensando que el teléfono no arde. Que no suena, que no interrumpe la cena, que no arde, que me dice que me largue, que se muere, sálvame tú si puedes. No me susurran, ya las fotografías, se apagan los gritos y su silencio. No me susurran, no me susurran, que no me susurran. No me susurran, que no me suena, que no interrumpe la cena, no me suena. Ya no me suena, ya no me suena, ya no me suena. Ya no me suena, ya no me suena, ya no quiero más sueños. Ahora me paso todas las tardes, pensando que el teléfono no arde. Que no suena, que no interrumpe la cena, que no arde, que me dice que me largue, que se muere, sálvame tú si puedes. Que no suena, que no interrumpe la cena, que no arde, que me dice que me largue, que se muere, sálvame tú si puedes. Si es que por no salir todas las puertas cierro, tengo la mañana. Solo para mí se olvidaron de mí estos del infierno y cuánto vale el precio. No paran de llover, no veo el fracaso, ni para la pistola de la soledad. Ya no se hago la guía, ni en la calle de olvidado. Estoy ordenando mi casa, estoy ordenando mi casa. Estoy ordenando mi casa, estoy ordenando mi casa. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabes, si te ha gustado, deja un buen like. No lo olvides por aquí debajo. Comparte el vídeo con el mundo para que este canal se conozca. Y nos vemos en el próximo vídeo. Oh yeah!